En un emotivo mensaje en redes sociales, Sylvester Stallone dice adiós a Rocky. Grabado en el set de Creed II, Sly aclara que todas las cosas deben pasar y terminar. Quiero agradecerle a todos en el mundo por llevar la familia Rocky en sus corazones por más de 40 años. Ha sido todo un privilegio para mí haber sido capaz de crear e interpretar este significativo personaje. Aunque me rompe el corazón, tristemente todas las cosas deben pasar y terminar. Los amo a todos ustedes, gente amable y generosa. Y lo más maravilloso de todo es que Rocky nunca morirá porque vive en ustedes. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.